Esto es 5 actores que murieron y nadie se dio cuenta. Número 1. Mariana Levy. A esta actriz nunca podremos olvidarla, ya que fue junto a Eduardo Palomo que consiguió su primer papel protagónico en La Pícara Soñadora. Su última participación en las telenovelas las hizo en el 2003 en el melodrama Amor Real y después la vimos convertirse en la conductora del programa Nuestra Casa. Pero el 29 de abril del 2005 todo cambiaría para la guapa actriz y su familia. Mientras Mariana manejaba su camioneta en compañía de sus hijos, la guapa actriz notó como un sujeto armado se acercaba hacia ellos, por lo que debido al susto sufrió un infarto fulminante que le arrancó la vida prácticamente de forma instantánea. Su fallecimiento provocó gran asombro y dolor entre sus seres queridos y millones de televidentes, que hasta el día de hoy recordamos su dulzura y su hermosa sonrisa. Número 2. Carla Álvarez. Esta hermosa mujer estudió en la Escuela Nacional de Danza Contemporánea y Clásica de Bellas Artes y después en el Centro de Educación Artística de Televisa. Carla inició su carrera cuando tenía 20 años de edad en la telenovela María Mercedes y fue así como gracias a su talento poco a poco se abrió paso en el medio hasta lograr un estelar en la telenovela Mi Querida Isabel. Posteriormente la vimos interpretar a grandes villanas en telenovelas como La Mentira y Alma Rebelde. Justo cuando se encontraba en la cumbre de su carrera, en el año 2008 se vio envuelta en rumores que aseguraban que la guapa actriz sufría de problemas de anorexia, algo que ella siempre negó. Sin embargo y de acuerdo con el diario El Universal fue precisamente este trastorno aunado a un serio problema de bulimia los que provocaron un paro cardiorrespiratorio que le arrancó la vida a la edad de 41 años. Número 3. Lorena Rojas. Más allá de su belleza, Lorena fue una actriz que se robó el corazón de grandes y pequeños gracias a su increíble talento y carisma. La vimos participar en exitosas telenovelas como Alcanzar una estrella, Baila conmigo, Buscando el paraíso y El alma no tiene color, pero lamentablemente en el año 2008 fue diagnosticada con cáncer de mama, algo que aunque no le impidió que siguiera desarrollando su exitosa carrera sí fue deteriorando su salud hasta que 7 años más tarde perdió la batalla a la edad de 44 años, luego de que el cáncer se expandiera por otros órganos de su cuerpo. Afortunadamente, en el año 2013, Lorena cumplió su ilusión de convertirse en madre al adoptar a la pequeña Luciana, quien se convirtió en su motor durante sus últimos años. Número 4. Eduardo Palomo. Realizó su primera aparición en las telenovelas en Por Amor. En 1991 lo vimos protagonizar La Pícara Soñadora junto a la recordada y querida actriz Mariana Levy. Este talentoso actor de la década de los 90s es recordado aún por haber tenido el papel protagónico de la telenovela que alcanzaron los éxitos a nivel internacional, como su inolvidable Juan del Diablo en Corazón Salvaje, al lado de Eddie González y su protagónico en La Pícara Soñadora. Tristemente, mientras cenaba con su mujer y sus hijos en un restaurante de Los Ángeles, Eduardo sufrió un infarto fulminante que terminó con su vida a la edad de 41 años, indiscutiblemente una muerte que conmocionó al mundo entero. Número 5. Gerardo Emmer. Lamentablemente, Gerardo tuvo un destino muy semejante al de Carla Álvarez. Este joven actor realizó su primera participación en La Sonrisa del Diablo y en 1993 consiguió su primera oportunidad en Corazón Salvaje. Gracias a este último papel, llamó la atención del productor de novelas José Redón, quien lo buscó para protagonizar La Paloma. Lamentablemente y con tan solo 25 años de edad, Gerardo fue encontrado muerto en su casa a raíz de una intoxicación por gas, sin lugar a duda una muerte que conmocionó al mundo de la televisión mexicana. Gracias. 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 Gracias.